Un poquito más atrás, un poquito más atrás, un poquito más atrás, un poquito más atrás. Tienes espacio atrás, tienes espacio atrás. Que nos den libertad, que nos den libre pase, que no nos encierren aquí. Que nos ayuden con lo que es la visa humanitaria o visa de visitante para que podamos pasar. Si intentamos pasar por nuestra propia cuenta, nos agarran, nos golpean. Vamos Venezuela, que se puede. Este es peruano. Peruano. Je suis fatigué, c'est por qué me hago coudre la boca, para que vean que el trozo es trozo. ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Ven a la visa! 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 ¿Dónde está la compañera? ¿Dónde está la compañera?